Para mis amigos del signo de acuario, acuario, te sale la carta del loco, no, no, no estás loco, que sí, que sí, a veces sí, niégamelo, a veces sí, acuario, volátil, locura, hablas y te contestas solo, hablas en el espejo, vas canticante en el carro, oído, mira, me estás oyendo y estás canticante. La locura es un estado de liberación de la mente. Cuando las personas sufrían mucho, cuando alguien tenía un pesar muy grande, fíjense lo que es Dios, hace muchos años, cuando las personas tenían un pesar muy grande o tenían algo que no podían con eso, Dios les quitaba la cordura y les llamaban locos para que no se muriera. Y vivían más tranquilo y más tranquilo, porque hacían un mundo diferente adentro de su cabeza. Entonces, ¿quién estaba loco? ¿Los demás o la persona que le quitaban la cordura? Es interesante eso. Pero esta semana va a ser una semana de tener cordura, de tener sensibilidad con los demás, de tener progreso económico, de sacar adelante la escuela, de saber que sigues haciendo ejercicio. El ejercicio es para ti, no para los demás. O sea, si vas a hacer ejercicio, no te tomes foto cada posición. No lo subes a las redes cada tres segundos. Concéntrate. Ay, Moni, ¿ya me quitaste el celular de la mano? Bueno, pues ni modo. Concéntrate más, Acuario, en lo que estés haciendo, en lo que estés realizando. No, tómalo como eso. Que la carta del loco nos dice que tu mejor día va a ser el lunes. Hoy, 27 de mayo, es tu mejor día. Que tus números mágicos 0, 7 y 26. Que tu color va a ser el rojo y naranja. Que tus signos compatibles van a ser Libra, Sagitario y Tavuro. Que viene para ti una revelación divina. Qué bueno. Dios siempre te acompaña, Acuario. Cuando menos lo piensas, es cuando más te acompaña. Ya no exageres las cosas. Ya no le des tanta importancia a las cosas que no lo tienen. No te hagas amigo de tus enemigos. Si ves que la persona habla de ti y le caes mal y te vuelta la cara. Ya, papá, ¿qué sigues ahí? Vete de ahí. Busca tu negocio. Busca crecer económicamente. Y no tengas miedo a salir adelante. Que en las cartas nos dice para Acuario que va a ser una semana de sorpresas amorosas. Ay, Acuario, vas a andar bien ponedor y bien ponedora. Dios te bendiga. Báñate. Cómprate calzones nuevos. Perfúmete. Crémate. Así dicen. Crémate. Qué bueno. Vas a andar muy ponedor. Qué bueno. Bueno. Una cosa por la otra, ¿no? No se puede todo. Pues una cosa. Arregla tus papeles de migración. Va a ganar el Donald Trump. Se nos va a traer de la cola a todos. Va a ganar el Trump. El Trumpas va a ganar. Ay, dinos quién va a ganar por las elecciones que estamos de nervios. Voten. Salgan a votar. Déjense que estén votando otros por ustedes. Hagan valer su decisión. Y si les compran el voto, agarren el dinero y voten porque ustedes quieren.